¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los estilos que salió en esta temporada número 8. El estilo que vamos a conseguir es carmesí caballeroso, es este estilo y también poder obtener este estilo. Así que vamos con el intro y les enseño cómo obtener estos estilos. Antes que nada para poder hacer esto vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder avanzar. Una vez que lo tenemos vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada ahora sí vamos a una partida. Una vez ya estando en la partida vamos a ir al fuerte furtivo que es esta zona de aquí. Y lo que vamos a hacer es en esta zona vamos a encontrar las 3 pinturas que tenemos aquí. Aquí se encuentra la primera, bueno primero en el mapa para que vean la ubicación. Es aquí y esa es la primera. La segunda se encuentra aquí abajo. Y la tercera se encuentra aquí. Con eso ya tendremos nuestro estilo conseguido. Ahora simplemente tendremos que abandonar la partida y ya veremos nuestra recompensa. Así que vamos. Como ven ya tenemos nuestro nuevo estilo atunado, carmesí, caballeroso. Ahí está. Ya podemos ver que si nosotros venimos aquí ya lo podemos activar y a la vez aquí ya podemos comprar este estilo, caballero rojo. En caso que tengamos la pintura suficiente simplemente lo compramos y listo. Ahí está. Ya lo tendremos completamente desbloqueado. Esa es la manera de conseguir esto. Recuerda que si este video fue de tu ayuda me ayudas mucho dejando tu manita arriba, compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.